Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTF1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen de la sesión de mañana del tercer día y último de las pruebas de pretemporada 2024 de Fórmula 1. Bueno, como sabemos Carlos Sainz Jr. y Scudria Ferrari lideraron en la mañana de esta última jornada, de este último día de pruebas de pretemporada 2024 de Fórmula 1 en el circuito de Bahrain. Y bueno, la última jornada de pruebas tuvo un comienzo bastante accidentado por culpa de otra etapa de alcantarilla que obligó a reestructurar la sesión y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos el piloto madrileño Carlos Sainz Jr. y Scudria Ferrari despidieron en la mañana el circuito de Bahrain desde lo más alto de la tabla a tiempo de 1.31.247 en una jornada que no va a poseer división entre sesión matutina y vespertina debido a un nuevo problema con la fijación de alcantarilla. Bueno, como sabemos el piloto español Oriundo Madrid comandó la tabla desde un comienzo en una jornada en la que sin embargo las miradas van a estar centradas que nunca en las horas de tarde. Las últimas es la más representativa donde se espera que la pretemporada regale su imagen más clara antes del primer gran premio que será ahí mismo en Bahrain. Y bueno, la última jornada de la pretemporada de Fórmula 1 arrancó en la mañana de hoy día con la prematura por la premura, quiero decir, de parte de los conjuntos para completar el máximo número de pruebas posible antes de despedir las pruebas. Y bueno, sin embargo, nuevamente una etapa alcantarilla, el piano de la curva número 11 volvió a desprenderse apenas unos minutos luego de ponerse en marcha la sesión para que se desplegara otra bandera roja. Y bueno, a partir de ese entonces empezaba una larga y tediosa espera de la misma forma que sucedió una mañana, un día antes cuando Charles Leclerc rompía el fondo de su coche Ferrari. Y bueno, con intención de compensar la pérdida de tiempo, la Fórmula 1 tomaba la decisión de transformar este último día en una única sesión de 8 horas sin interrupción. Y bueno, la sesión volvía a retomarse una hora y 15 minutos después. Los tiempos comenzaban siendo discretos, sin nadie capaz de superar el 1.31.247 anotado por Sainz antes de la bandera roja. Y bueno, por su lado, Checo Pérez era el piloto que más se acercaba con un 1.31.647 anotado con el mismo compuesto C3 mucho tiempo después del registro del piloto madrileño. Y bueno, mientras los coches iban acumulando kilometraje, se ocurrían algunos errores y sustos. Y bueno, uno de ellos del británico heptacampeón mundial Lewis Hamilton con un vistoso latigazo Alex Albon que volvía a confirmar las dificultades para manejar su FW46 como fue de costumbre a lo largo de toda esta pretemporada. Y bueno, con el paso de los minutos era el piloto británico heptacampeón mundial Lewis Hamilton. El encargado de estrenar el neumático C5, el más blando de la línea de Pirelli para esta nueva temporada 1024 de Fórmula 1. Y bueno, sin embargo, este vistoso intento se vio frustrado desde la primera curva con un bloqueo Hamilton que le forzaba a abortar la vuelta y volver a la carga una vuelta más tarde. A un tiempo de 1.31999 registro discreto en comparación con la vuelta a Carlos C. Jr. un día antes con el C4 con mucha diferencia conocida en cuanto a horario de gaste de la goma. Aparte de la diversidad en cuanto a combustible y otras variables en la configuración. Y bueno, cada conjunto continuaba con su programa de entrenamiento particular mientras Carlos C. Jr. iniciaba una larga tanda luego de la prometedora simulación de clasificación de un día antes. Esta vez con marca más discreta por las abrasivas condiciones diurnas en el circuito de barring. Y bueno, en cuanto a rodaje acumulado eran Scuderia Ferrari y Scuderia Racing Bulls los que superaban la barrera de las 30 vueltas con 6 horas y media para el final de la pretemporada 1024 de Fórmula 1. Y bueno, otros como Lewis Hamilton, Landon Norris llegaban a este momento con apenas 18-20 vueltas por sobre pocas. Y en el caso del piloto oficial de McLaren, en consonancia con una pretemporada realmente discreta y relativamente similar a las pifias de los dos recientes años. Y bueno, como sabemos, imperaban el trabajo en boxes y algunas tandas de en torno a 10 vueltas, aunque con progresiones engañosas en el lado del Anstrol o Lewis Hamilton. En el caso del piloto británico apta a campeón mundial con un coche Mercedes-Benz visiblemente nervioso pese a las tranquilizadoras palabras del personal del equipo alemán a lo largo de los recientes días. Y bueno, ya en los abores del teórico final de la sesión matutina en Bahrain, los pilotos salían a pista para completar sus vueltas antes de ceder el asiento a sus compañeros de equipo para las horas correspondientes al programa de tarde. Bueno, eso sí, en todo caso, Sinai es cerca del 1.31.147 que logró Carlos Sainz la mañana en Bahrain desde el primer momento. Y bueno, poco después de estos intentos finales, los conjuntos empezaban a realizar el cambio de pilotos de cara a la última hora de pretemporada. Con turnos para otros, como por ejemplo, el piloto bicampeón mundial asturiano Fernando Alonso, el británico George Russell del equipo Mercedes-Benz, el neandestric campeón mundial Max Verstappen o el monigasco de Scudia Ferrari Charles Leclerc. Y bueno, y así ha quedado precisamente la tabla. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao. Chao.